¡Hola, buenas, buenas gente! Otro capítulo nuevo de Consultas a la Carta. Mira, me vengo para acá atrás, fíjate cómo está quedando de lindo el acuario de aguas negras que voy subiendo en la otra serie, en la serie de Un Día Cualquiera en Aguamaro, ¿sí? Así que, una maravilla, la semana viene, ya van a ir los primeros habitantes. Bueno, Consultas a la Carta, gente, respondo todas tus consultas en esta serie maravillosa que veo que les está gustando mucho. ¡Arrancamos ya! Con las preguntas a la carta, las consultas a la carta, ya no sé dónde ponerme, ¿viste? Porque, aparte, fíjate que se hizo de noche. Y yo sigo acá, loco, 20 horas ya estoy acá adentro. Bueno, Ibi Arroyo, por Instagram, pregunta, en un acuario plantado con peces. Yo sifoneo una vez a la semana, ¿está bien o solo se hace cambio de agua? Muy bien, Iván, lo que haces, hay que sifonear el plantado, por más que esté plantado, lo que hay que dejar es que las plantas se arraiguen bien, que enraicen bien, y después se entierra, limpia, grava, el sifón, ¿sí? Siempre tratar de hacerlo con uno de boca ancha, porque si vos lo haces con uno de boca finita, la succión es muy fuerte y te puede arrastrar sustratos, plantas y todo. Entonces usás uno de boca ancha y le vas dando de a poquito, en las zonas, digamos, si tenés un plantado tipo colchoncito, lo apoyás con amor y vas a ver cómo va subiendo toda la mugre que está ahí abajo. Así que haces bien, sifoneando. Si bien toda esa materia orgánica que se va descomponiendo en el sustrato, las plantas, algo de ahí obviamente van a tomar como nutriente, pero bueno, después también hay muchas mugres que se acumulan, que no está bueno que se acumule tanto, porque después tenés colestazos de algas, etc. Es un embole a veces, sifonear un plantado, sí, es un embole y hay que tener cuidado, porque a veces podés plantar todo. Bueno, hay que practicar, ¿sí? Paciencia, práctica y a sifonear. Otra que llega por Instagram, Matias Ezequiel pregunta, ¿cuántos discos comprar? Creo que es una buena pregunta para los que nos vamos a iniciar con estos peces. Es una buena pregunta si vos me hubieses puesto el volumen de tu pecera, Matias Ezequiel, porque en realidad, ¿cómo sé recomendarte? Lo único que te puedo recomendar en este caso, para no dejarte sin respuesta a tu consulta, es que los discos son peces de cardumen, son peces gregarios. Siempre tenés que comprar un grupo. Y nunca compres dos, porque dos muchas veces puede ser que te salga un macho y uno someta al otro y que la pase mal. Ten en cuenta que los discos, como todo ciclido, imponen una jerarquía, ¿sí? Y esa jerarquía a veces es muy férrea, o sea, hay un dominante, están después los que siguen en el escalafón, hasta que, bueno, que son por lo general los más chiquitos que van quedando, los que llegan últimos a comer. A veces no sucede eso, a veces el cardumen se forma bien y hay armonía. Obviamente hay armonía hasta que se forma una pareja, que ahí es donde se pudre todo de vuelta, o, qué sé yo, dos machos que se disputan a una hembra, o bueno, a veces dos hembras se disputan a un macho, también puede pasar. Pero bueno, la consulta, en realidad, está como medio ahí, no me tirás mucha data, no me tirás tampoco la filtración que vos tenés, no me tirás ningún dato de tu acuario, es muy genérica. Entonces, lo que yo te voy a responder es, trata de comprar la mayor cantidad de discos que puedas, según, de acuerdo a tu volumen, a la volumen de tu acuario, a la filtración que tengas, y a lo prolijo que seas vos con las metodologías de limpieza. Si eso está todo en orden, la mayor cantidad de bichos. Yo calculo entre 30 y 40 litros por discos, pensando en un bicho que se viene grandote del tamaño de mi cabeza, en algunos casos, un bicho buena genética. Así que bueno, espero que te sirva la respuesta, después, si querés seguirla y profundizar más, acá estamos para responder. Fede consulta, ¿cuál es el tamaño mínimo de acuario para mantener el género Potamotrigon, que son las rayas de agua dulce? Bueno, un género que engloba varias especies de rayas de agua dulce. Yo no soy experto en rayas, Fede, pero hice algunas interconsultas. Creo que la Istrix, creo, creo, la Istrix es una de las más chicas, 40 centímetros, 50, pero todos te recomiendan mil litros, ¿sí? Para una pareja o para dos. 500 litros como mínimo. Nosotros acá, en el criadero, teníamos una Motoro en 500 litros, solita. Ahora, lo que tenés que tener en cuenta con las rayas es que tanto la altura a ellas no les garpa, no les suma, porque andan por abajo, básicamente. Obviamente, que tengas buen volumen, ayuda, la cantidad de litros, la química, el agua, básicamente. Vos podés tenerlas en una pecera más baja, pero tenés que darle volumen por una cuestión de inercia química, de los parámetros químicos, cómo te pueden llegar a impactar en un animal o animales tan grandes. No sé si se entendió el concepto. Pero bueno, de 500 litros para arriba, si podés hacer una pecera más ancha y larga que alta, van a estar mejor. Muy bien, me vine a la compu porque esta consulta es larga. A o de paisajes. Bueno, como siempre, me faltó algo más de conchícolas porque me encantan. Estoy pensando en montar un acuario para algunos. Tengo una urna amplia, pero bajita, de 88 por 30 por 22, unos 57 litros, pero amplia. Antes tenía un beta que solo estuvo como un... Bueno, bla, bla, bla. Pero tengo duda de si será posible. Son pequeños y van por el suelo, pero será suficiente con 22 centímetros de alto, contando la arena? Un poquito baja. Vivo en la zona de Valencia, en España. Bien, España ahí. Con agua de 8.2 de pH y 9.11 de pH. Ah, bien, alta, alta. Alta dureza. Aguas bastante duras. Así que por agua no tengo problema. Estoy entre Neolamprolobus brevis y Neolamprolobus multifaciatus. Uno es monógamo y otro es de harem. Y tampoco sé qué hacer si se me sobrepuebla el acuario con las crías. ¿Qué te parece el proyecto? ¿Algún consejo? Gracias. Muy bien. Nunca los tuve en una pecera tan baja, pero sí en 30 de alto. Vos tenés 22, bueno, son 8 centímetros de diferencia de bastante. Ahora, lo que es importante es de última hacer una capita muy finita de arena, ¿sí? Porque ellos van a escarbar, les llenás de caracolitos y listo. 57 litros no están mal, tampoco es que estás tan holgado. Ya sea brevis o multifaciatus, tratá obviamente de no poner muchos, obviamente unos monógamos, como decías vos, y nosotros somos más de colonia. A mí los multifaciatus me fascinan, me encantan los multifaciatus me fascinan, me encantan el comportamiento que tienen. Y si se superpuebla, y bueno, vas a tener que empezar a sacar crías, no te queda otra, obviamente. Regalalas, vendelas, permontalas, ofrecelas al acuario de tu ciudad, que seguramente en Valencia debe haber varios, y deben estar interesados en que les lleves bichitos de buena calidad. Mi consejo, hacelo de una, no tenés absolutamente nada que perder, elegí la especie que más te guste, pobralo bien con cantidad de cuevitas, de caracolitos, y fíjate, es mucha absorbación, el agua ya la tenés, adentro nomás. Bueno, sigo acá porque es una consulta bastante larga, Mariano C, bueno, habla del acuario de aguas negras que estamos armando, y pregunta, las hojas que ponés, no se pudren luego y te pudren el agua, pregunto de burro nomás. No, no es de burro, es una buena consulta. Y no me mostrás los íquilos limón que dijiste que criabas, digo, porque después te lo pido en consultas a la carta. Bueno, a ver, vamos un poquito a responderte, Mariano. Las hojas sí, sí, se empiezan a descomponer, obviamente. Es un poco también lo que estoy buscando, ¿no? Que se genere ese caldito de cultivo que los peces mismos tienen en la naturaleza también. Que se genere biofil, que se generen honguitos, y con eso vamos a ir generando un microclima que va a ser primero que el agua se ponga del color que se tiene que poner, porque tiene esos tanidos, esos ácidos tánicos, úmicos, todo lo que se va generando ahí en el fondo, no solo con las hojas, con las raíces, con las cortezas. Puse también vainas, ¿sí? Vainas de jacarandá, ¿sí? Las semillas. Entonces se va a ir descomponiendo. Por eso también pasó eso que informé el otro día, que se está descomponiendo a distintas velocidades los distintos materiales. A mí ya me había dado cero de nitritos, cuando estaba por poner los peces me volvió a dar dos. A los dos o tres días me volvió a dar cinco ppm de nitritos. Y ayer me di y está en cero. Así que vamos a ir haciendo unas pruebas más y ya estamos para poner el bicho. Y lo otro que me preguntaste, ¡ah, de los limones! Dale, ahora no estoy en el criadero, pero cuando vayas para el criadero te firmo las crías. Y el plantel de limones me lo llevé a mi casa. Lo tengo en casa, así que después le hacemos un videíto desde mi casa. Carlos Fabián, de YouTube, ¿sí? Compañero, está genial el canal, la verdad estoy aprendiendo un montón, me alegra un montón, che. Tengo una pregunta, tengo una pecera de 100 litros con tres golfis medianos, en el momento tengo un filtro interno, mi idea es un canister. La pregunta es, ¿podré poner uno más con un canister y que los peces se desarrollen bien? ¿O solo podré dejar esos tres? Saludos de Uruguay, ¡qué grande! ¡Vamos Uruguay! Abrazo grande, felicitaciones por el canal, hacía mucha falta un canal así. Vamos todavía, vamos la celeste. Che, bueno, 100 litros, tres golfis, querés agregar un cuarto, está justito. No estás mal tampoco, si sos muy prolijo con el agua y si vas a poner un canister que te va a dar mejor filtración biológica, sobre todo así hincapié eso, ¿sí? En eso. Buena filtración biológica, yo creo que estás justito, justito. Ojo con la sobrealimentación, ojo con los cambios de agua, que no se te pasen, ¿sí? Que no se te pasen. Trata de tener algún buffer que no se te acidifique el agua, ¿sí? A un poquito de sustrato calcáreo, bueno, lo vas a ir viendo midiendo el pH semanalmente. Eso, pero estás ahí justito, yo creo que vas a poder. Pero elegirás nomás. ENZ043, o 343, perdón. Pregunta desde YouTube. Sí, me cruje todo. Si sabemos si la rama de eucaliptus sirve para acuario. Mira, ni, si vas a usar rama de eucaliptus, tenés que asegurarte que esté muy, 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 muy seca. Muy, muy seca. Y a su vez, curarla en agua, un tiempo, ¿sí? Un tiempo largo, hasta que se hunda y hasta que, nada, cumple todo su proceso. Después, sí, yo he puesto ramas de eucaliptus no tan secas y me generó algunos problemas. Entonces, la verdad que mi recomendación es esa. Que esté bien seca y curarla primero aparte, no en el acuario, ¿vale? Faust Oka, que consulta por YouTube, dice, consulta, me puse a jugar al químico, me compré un té de fosfatos y, ¿puede ser que me esté dando dos partes por micrón aquí en Buenos Aires? Sí, puede ser. Hay épocas que acá en Buenos Aires, no sé por qué, pero el agua ya de la canilla viene con muchísimo fosfato. Y la realidad es que 2 ppm de fosfatos es muy alto. Las últimas mediciones que estuve haciendo acá en el agua de RER, me estaba dando un ppm. Pero a mí me pasó de medir 2 ppm. Obviamente, te voy a tener en cuenta qué test estás usando. Hay algunos que son un poquito más precisos que otros, pero que no te extrañe, ¿eh? Que no te extrañe. Es más fácil poner el teléfono ahí. Bueno, Carlos Moyano, consulta de YouTube. Hola, genio. Genio. Me sacaría el quini si fuera genio. Bueno, igual no juego. Soy cliente de ustedes, son lo más, siempre contestan todo. Gracias. Consulta. Al principio tenía 2 caracoles planorbis, en un mes se fueron a 11. Me comentaron que era que les daba mucho de comer. Probablemente. Bajé la alimentación de los peces y pasaron a 7, de 11 a 7. ¿Será por eso? Quedan como transparentes. Estoy viendo las dudas. Estoy viendo las dudas. Es por qué la alimentación y se descalcifican tengo neones, colis y monjitas. Bueno, Carlos, sí. Por lo general, cuando hay superpoblación de invertebrados, caracoles, planarias, lo que aparezca en el acuario es porque suelen tener una tasa de natalidad alta porque tienen con qué alimentarse. Si empiezan a encontrar poco para comer, de alguna manera regulan la reproducción, ¿sí? Para asegurar la especie, para que haya alguien siempre que tenga algo disponible para comer. Si se descalcifican es normal. Una pecera de aguas blandas es normal. Yo lo resolví, ya te digo con qué. Este, mirá, el alimento para camarones de Tropical viene con calcio, ¿sí? Yo, por lo menos, en muchos caracolitos que mantengo, desde que empecé a usar esto, se descalcifican muchísimo menos. Así que, es cuestión de última de que empieces a probar con esto. Tirás un poquitito cada tanto para compensar el calcio que vamos perdiendo con las aguas blandas. Alejandro Monge dice, hola, buenas noches, consulta. ¿Cuántos neones puedo poner en un acuario de 100 litros? Como siempre digo, cuando es población de peces, hay que calcular la carga biológica en base a filtración, con qué alimentás, cómo alimentás, qué otros compañeros. Asumo que estamos hablando de un acuario despoblado. Y, obviamente, capacidad de filtración, que ya lo dije, perdón. Capacidad de que tengas voz de mantenimiento, ¿sí? De hacer, de prolijidad sobre la calidad del agua. La realidad es que un acuario de 100 litros en neones, yo, tranquilamente, me podría poner 50, pero sin dudarlo, sin dudarlo. Mis acuarios, por lo general, son plantados. Si es plantado, obviamente, tenés un changüí más, ¿sí? Es como que tenés cierto respaldo más en las plantas. Y, obviamente, de vuelta, prolijidad con los cambios de agua, prolijidad con la calidad y la cantidad de comida, y con la filtración. Pero, tranquilamente, ¿eh? Le pondré a 50 añancitos. Bueno, gente, llegamos al final de este Consultas a la Carta. Te mostré en la intro el Aguas Negras. Y acá tenemos otro Aguas Negras. Con un Astronotus, el Luteus. Y, por algún lado... Ah, mirá, acá está. ¿Ahí lo ves, al torre? Un pez torre. Bueno, che, nada, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por bancar la serie de Consultas a la Carta. Veo que les está sirviendo. La realidad es que, si me pongo a pensar en frío, se genera un montón de contenido en este Ida y Vuelta. Porque, un montón de dudas de muchos de ustedes, probablemente sean las dudas del resto de los acuaristas. Así que, bueno, viene bien que van quedando acá. Y, bueno, si alguna se repite, se repetirá. Porque puede pasar. Es la dinámica. Yo no me acuerdo, la verdad, lo que voy respondiendo todo. Porque respondemos muchas consultas. Respondemos. No sé por qué lo en plural. Les respondo yo, en realidad. Ustedes las hacen en plural. Bueno, gente, nada más. Se hace muy largo. Si no, gracias por estar ahí. Suscríbanse. Denle el dedito a si les avisa. No, a la campanita si les avisa. El dedito si les gusta. O sea, ya no puedo más. Se nota que es de noche. Acá, mi local, de noche. Es hermoso. Me encanta. Pero, ya estoy cansado. Y, por último, compartanlo. Compartan los videos en sus redes sociales. Porque la realidad está buenísima. Si vos lo compartís en tu WhatsApp, en tu Instagram, en tu Facebook, algún videíto nuestro, lo pueden ver personas que quizás les interesa. Si tenés amigos acuaristas. Y les va a servir. Y a mí me recontra sirve. La verdad que el canal siga creciendo. Esto nos da esperanza para seguir haciendo contenido a futuro. Y nada más. Me duele la espalda. Me voy a dormir. Chau, che.